Diego hacía dos años y medio aproximadamente que se arrimó al club, al aeroclub, hizo el curso de piloto privado de avión en nuestra institución con una escena 150, luego de volar algunos meses adquirió esta aeronave ultraliviana experimental y hace bastante ya que vuela y volaba casi todos los días, así que tenía una experiencia importante en ese tipo de aeronave. Es la categoría, es un ultraliviano, no es un avión típico de lo que ve en el aeroclub, un Sena 150, un Piper Tomajó, un PA-11, estos aviones están bajo ese tema por el tema del peso y lo puede construir una persona con los planos y luego se homologa esa construcción y se matriculan. Estaba debidamente habilitado tanto la aeronave como Diego en función de la aeronave y esa es la explicación de por qué es experimental, se llama experimental. En general todos tienen la posibilidad de poder planear, depende de la altura que haya tenido la emergencia y sí tiene una tasa de descenso mucho más importante que la de un avión como un Cessna, por ejemplo, o un Piper, un PA-11. Es como que tiene una tasa de descenso más, un ángulo de planeo más importante que la que puede tener un avión de los otros, como que planean más los otros aviones. Pero todos tienen la oportunidad, depende de la altura, de poder realizar una maniobra de un aterrizaje de emergencia.